Los saludo desde el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco y quiero enviar para todos los adultos mayores este mensaje a través del Ministerio de Cultura. Nosotros los adultos mayores somos la memoria viviente de la historia y la cultura en nuestra Colombia renaciente y frente a esta pandemia nos cuida toda la gente y por eso el gobierno nos pide que nos estemos siempre en casa porque de esta manera el virus no nos ataca. Por favor quédate en casa. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.